Por a ti mi Dios en esta noche Por todas las bondades de este día Oh, guárdame que tu sotente sala Sea por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Aleluya, gloria a Dios Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en tu vida Mis parpados lo cierre dulce sueño Un sueño en que vigor pueda prestarme Para servirle al despertar mi dueño Un sueño en que vigor pueda prestarme Para servirle al despertar mi dueño Or y adiós Un sueño en que vigor pueda prestarme Para servirle al despertar mi dueño